Antes de comenzar los agradecimientos, les agradezco a todos por estar acá esta noche en este homenaje, por supuesto, al señor Lito Nevia. Quiero darles las gracias principalmente también a Fabián Espambinato por darnos este lugar para presentarnos ante todos ustedes. Les cuento que nosotros somos integrantes de un proyecto que se llama Graciela Bursi. Toda esta mesa que está acá son todos nuestros integrantes, compañeros de grupo, novias, madres, padres, etc. Fabián Santiu, nuestro tecladista, Leandro Garrote, nuestro baterista, Mauro Caparro, nuestro batista, Gastón Castones, nuestro guitarrista. Mi nombre es Jorge, yo soy el cantante de la banda y hoy vengo a cantar un tema, de Lito, que se llama Dónde está, cómo fue, que está en el disco beat número uno. Y es un tema que interpretó en el disco Antonio Virabén junto a nuestra banda, justamente porque es un tema que Antonio eligió y que es un tema que tocó durante mucho tiempo, muy querido por él. Hoy no pudo estar por cuestiones, bueno, personales, profesionales, tenía que tocar, estaba con compromisos, no pudo estar hoy aquí. Así que bueno, espero que lo disfruten, muchísimas gracias a Rodolfo también por darnos este lugar y vamos con él. Que nos guiaba, que nos guiaba, que nos guiaba. Que nos guiaba, 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 que nos guiaba. Llegará el vento en que todo Sería igual a una comedia Y ya no preguntaré ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo será el vento en todo? Sería igual a una comedia Y ya no preguntaré ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Quién nos va a volar? 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 ¿Quién nos va a volar?